Monterrey, Nuevo León, en concordancia con Mediotiempo, Rodolfo Pizarro ya se encuentra en Monterrey para empezar el trámite con Rayados y fue recibido por la afición en el aeropuerto de la ciudad, donde declaró que su intención es conseguir muchos títulos con su nuevo club. Poco más de 100 seguidores del equipo asistieron para darle una cálida bienvenida, algunos con mantas y otros con flores, y también una seguidora de Chivas, que buscó despedirse de él, contento de afrontar este reto, vengo a tratar de hacer historia acá. Vamos a conseguir muchos títulos. El originario de Tampico dijo estar contento por encontrarse nuevamente con Diego Alonso, quien lo dirigió del 2014 al 2016 en Pachuca, feliz de reencontrarme con él, es una persona muy ganadora y vamos a... Conseguir títulos, agregó, el joven jugador de 24 años conocerá a sus nuevos compañeros este lunes, cuando el cuadro Regio reporte a la pretemporada previo a la apertura 2018 en las instalaciones del Barrial. El único refuerzo que no entrenará es Jesús Gallardo, quien estará participando con la selección mexicana en próximo el Mundial de Rusia 2018, en esta nota. Fútbol Monterrey Rodolfo Pizarro Chivas Diego Alonso Rayados